La agrupación puertorriqueña Calle 13 publicó hoy su video de Multiviral, un tema de crítica a la manipulación informativa y ensalzamiento de los movimientos sociales reivindicativos que escribió el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y que rodó en las calles de Palestina. Inspirado en movimientos sociales que han sacudido las calles del mundo como el 15M o QP Wall Street o el mexicano YoSoy132, el video de este tema se rodó durante tres días la semana pasada en la pequeña localidad cristiana de Beysahul, cuyos límites se difuminan con Belén. Desde la azotea de una casa particular de Belén, el líder de esta banda ganadora de 19 premios Grammy Latino y 2 Grammy recordó en una entrevista que la propuesta era hacer un tema que conectara con todo el mundo y con las situaciones sociales que se están viviendo actualmente. En su opinión, a nivel global hay como una molestia colectiva, una militancia que está pasando, que quizá pasaba mucho en los 70 y dejó de pasar en los 90. Este sentimiento es el que le impulsó a escribir esta llamada a las trincheras sociales al despertar de conciencias contra el control y la manipulación de los poderes fácticos. En el tema han colaborado además Tom Morello, ex guitarrista de la banda estadounidense de Race Against the Machine y la cantante israelita Camilia Hubran, que canta algunos fragmentos en árabe. También se escucha la voz de Assange criticando la manipulación informativa y ensalzando el poder de la gente.